Los teléfonos celulares suelen bajar de precio con el paso de los meses, y esto hace que algunos teléfonos que inicialmente estaban sobrevalorados meses después empiecen a hacer buenas opciones. Y en este video precisamente les estaré mencionando esos celulares que merecen la pena porque han estado bajando de precio. Así que sin más dilaciones, si tú quieres saber cuáles son los celulares más recomendables que han bajado de precio últimamente, te recomiendo que te quedes en este video porque vamos a empezar ya mismo con esto. Y el primer equipo que les paso a recomendar en este top es nada más y nada menos que el Samsung Galaxy A55, y es que recordemos que este inicialmente había salido al mercado por un precio de unos 500 dólares. Sin embargo este teléfono claramente ha estado bajando de precio hasta el punto en el que actualmente lo puedes encontrar fácilmente por unos 350. Y este es un teléfono que merece mucho la pena porque primero que todo tiene un muy buen diseño, el cual es premium y bonito y además tiene un panel de 6,6 pulgadas, resolución Full HD+, de tipo Super AMOLED con 120 Hz, HDR10+, y un LED máximo de seriores de hasta 1000 nits. El procesador Exynos 1480 acompañado de 6 hasta 12 GB de RAM, el cual funciona perfectamente. Unas cámaras bastante buenas encabezadas por un lente principal de 50 megapíxeles, copcal 1.8, acompañado de un ultrawide de 12 megapíxeles, copcal 2.2 y un lente macro de 5 megapíxeles, copcal 2.4, y claramente grabación de video hasta 4K 30 frames. Y de una forma general estas son incluso de las mejores cámaras en la gama media. Y además este teléfono también tiene una buena duración de batería al igual que 4 años de octubre y dos cienes grandes. Así que ya sabes, el Samsung Galaxy A55 actualmente es toda una joya. Y otro que ha bajado bastante de precio y también es toda una joya es el Redmi Note 13 Pro Plus, el cual también salió por un precio de unos 500 dólares y actualmente se pueden juntar por debajo de los 400. O incluso si sabes buscar bien, lo puedes juntar por debajo de los 340. Y este es un equipo que tiene certificación IP68, al igual que de una forma general un muy buen diseño con una pantalla ligeramente curva, un panel de 6,67 pulgadas a resolución 1.5K, de tipo AMOLED con 68 billones de colores, 120 Hz de refresco HDR10 Plus, al igual que un pico de brillo de hasta 1800 nits, al igual que un procesador bastante bien equilibrado que es el MediaTek Dimensity 7200 Ultra, acompañado de 8 hasta 16 GB de memoria RAM. Y además este equipo también tiene buenas cámaras, encabezadas por un ente principal de 200 megapíxeles copcal 1.7, que te acompañaron de un ultraviolet de 8 megapíxeles copcal 2.2 y un ente macro de 2 megapíxeles copcal 2.4 y grabación de video hasta 4K 30 frames. Sinceramente esas cámaras son bastante buenas por este precio, y otro aspecto que sin lugar a dudas destaca bastante por estos precios es el tema de la carga rápida, y es que tenemos 5.000 amperes hora con nada más y nada menos que 120 vatios. Pero pasando ahora a la gama alta, tenemos por un lado el OnePlus 12, teléfono el cual ha bajado de precio, actualmente se puede encontrar fácilmente por menos de 700 dólares, y es un equipo que tiene un muy buen diseño con certificación IP65, al igual que un panel de 6.82 pulgadas a reducción 2K de tipo LTPO AMOLED con un millón de colores, 120Hz de fresco, Dual Vision HR 10 Plus y un nivel de brillo máximo de hasta 1.600 nits, con un pico de nada más y nada menos que 4.500 nits. Y además esta pantalla tiene protección córnico y la grass Victus 2, lo cual significa que es difícil que se rompa, y además en esta tenemos nada más y nada menos que el último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 Generación 3, acompañado de 12 hasta 24 GB de memoria RAM, y básicamente este teléfono es de los más potentes que existen, y además también tenemos unas buenas cámaras en colaboración con Hasselblad, además de una batería de nada más y nada menos que 5.400 mAh con 100 vatios de velocidad de carga, y 50 de carga y alámbrica. Y otro que claramente se podría mencionar en este top es el Samsung Galaxy S23 FE, el cual actualmente lo puedes encontrar fácilmente por menos de 500 dólares, incluso el recondicionado lo puedes encontrar por 265, y este es un teléfono que por su precio es toda una joya, teniendo un panel de 6.4 pulgadas, resolución Full HD+, de tipo Dynamic OLED 2X con 120 Hz, HDR10+, y un nivel de audio máximo de hasta 1.450 nits, el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1, el cual sigue funcionando bastante bien, o el Exynos 2 200, unas cámaras que son igual de buenas que las del Samsung Galaxy S23 normal, y además también tenemos certificación IP68 al igual que carga alámbrica. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy, no olviden de dar su like y dar sus opiniones en los comentarios, y ahora si me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.